No, y ya tocó para Vallejo, y ahí ya viene Echon Torres, Torres va a entrar al área, hace el recorte, todavía el taquito, el remate, el golazo, gol de Leones Negros, lo metió Echon Rivera. Y la definición, otro tremendo golazo. No hay fuera de juego. No, no hay fuera de juego, así que Echon Torres la quiere hacer él. Ahí no le sale, pero el taquito fue fenomenal, Emilio. Sí, un gran lance técnico del jugador de UDG, al darse cuenta que ya la jugadora no va a fructificar para él, está ese taconazo para que, ahí está, mira, qué bien, habilitando al compañero que venía entrando, Echon Luis Rivera, que había adelantado al Lobo Alcaraz, y dice, tic, para adentro, 3-0, merecido, con todo lo que ha...